Ok, hay unas resistencias, dime los colores, creo que es orange, ¿verdad? Orange, white, gold y gold, o sea, el gold está dos veces, ¿sí o no? El gold está dos veces, ok, pues, el último siempre es la red. La tolerancia, tolerancia, que eso va a ser el qué, el 5%, el 5%, eso es 100%, ok. Este gold, este lugar le pertenece a quién entonces, al exponente del 10%, ok. ¿Y orange? ¿Quién es orange? El primer color. El orange es 5%, ¿tú crees? 4%, 4%, 4%, y el white, el yellow es 3%, yellow es 3%, yellow es 4%, y white, 9%, 9%, Ah, pero vamos a poner por 10 a la quién, a la negativo 1, porque es que el oro cuando es exponente, es negativo 1, es negativo 1, ok. El oro cuando es exponente, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Ah, y cuando no es exponente, ah, pues, que cuando no es exponente, es tolerancia. Ah, que el que está acá, no, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Bueno, a menos que tenga solamente dos líneas de color. Así que, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? 29, ya pues. Aquí está el punto. Pues, ¿cuál es esa? Sí, sí, sí. Porque no vamos a decirle a Héctor, allá, al show, dame una resistencia de 39 por 10 a la menos 1, ohmio. No le vamos a decir eso. 3.9. 3.9. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está el nuevo? El punto no se puede dejar ahí. Hay que rodarlo acá. Ah, pues eso es 3.9 por 10 a la quién? A la 1. ¿A la quién? A la 0. A la 0, y a la 0 eso es quién? 1. 1, pues 39 por 1, 3.9 por 1, 3.9, ohmio. Puede ser que también, en vez de que gold sea silver y ese otro... ¿Cómo? Ah, sí, si es silver, si es silver, y está aquí el exponente, el silver, es negativo 2. Pero oro, cuando pertenece a qué exponente? Con el negativo 1. ¿Estamos? Se grabó todo eso. Sí, muy bien. Gracias.